Se le fue el arquero, el poder hijo de Líder, la derecha, suele ser viento... ¡Gol! 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 ¡El número 22! ¡Lori, suele ser viento! Le dio el rojo con el botín derecho, la puso allí, en el ángulo superior. Y qué roda Rodríguez, nada para hacer, para el uno independiente, a los 6 minutos. ¡Abre la cuenta el Boy! Quiere decir presente del conjunto de Floresta, lo tritan todos. Saltan todos, se abrazan todos los árboles. Gana el Boy, su marquero golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¿Y qué golazo? ¿Y cuánta violeta del mediocampista del Boy, eh? Porque dijimos, está muy tapado el arquero independiente. Había muchos jugadores en la carrera. Se aprovechó de eso, definitivamente, el mediocampista del Boy. Un gran remate, un gran derechazo, al palo del arquero. Y este, por más que sea el palo del arquero, muy difícil de estar. Entró del arquero hasta nosotros mismos, entró del ángulo de la pelota. Gran gol al Boy, que empieza ganando partidos que, hasta el momento no había llegado, no había hecho nada. Y viene iniciativamente a la cancha, pero no llegaba con situación de gol. Vamos a hacer todo un reaccionador independiente.